saludos amigos a todos los que nos ven en nuestro perfil de facebook la casa del sensor nicaragua bienvenidos a otro vídeo de diagnóstico estamos continuando con el caso del toyota hilux que no nos estaba trabajando el velocímetro estaba errático el cliente nos manifestó que había cambiado un sensor que había puesto otro sensor de velocímetro y había seguido el problema entonces lo que nosotros hicimos fue sondear primeramente sus 12 voltios 12 voltios positivos 12 negativos y la señal entonces nosotros estamos tenemos aquí conectado este cable directamente de la señal que viene del sensor al tablero ya de la señal que viene del sensor al tablero ya que nosotros por medio de los hiloscopios hemos determinado que la señal si está viajando bien en el sentido de que está saliendo bien del sensor la señal entonces nosotros deberíamos de recibir esa señal correctamente aquí en el tablero que lo que estamos haciendo estamos haciendo un bypass vamos estamos tirando un cable directamente nosotros sin pasar por el alambrado de la camioneta al tablero para ver qué pasa porque ya identificamos nosotros a dónde va la señal también en el tablero entonces vamos a encender el vehículo y tenemos elevado el vehículo ahora lo que vamos a hacer es meter cambios manejar el vehículo para ver la velocidad como podemos ver ahí va subiendo la velocidad mantiene vamos estamos haciendo cambios vamos a meter tercera cuarta y la velocidad se mantiene ahí saco estamos en neutro y la velocidad va va a medida de que las llantas van este bajando la velocidad también va bajando la velocidad de verdad la carga volvemos a meter el cambio ahí vamos a meter todos los cambios como podemos ver ahí mantiene mantiene a una aceleración ahí la estamos acelerando vamos a un cambio preciso en cuarta y ahí va manteniendo verdad no está errático y está funcionando correcto pues ahora lo que vamos a hacer nosotros es hacer la respectiva reparación del circuito pero ya sabemos nosotros que tanto nuestro sensor como nuestro cluster se encuentran en buen estado y esta es una falla más resuelta aquí en la casa del sensor ya saben si tienen problemas con su vehículo ya se lo han visto en varios lugares puede traerlo aquí a la casa del sensor y nosotros con mucho gusto podemos analizar el caso que señores bendiga y hasta la próxima